Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy bienvenidos a una nueva edición de Rock y River por FM Concept 95.5. Soy Gabriel Velardes. El placer de saludarlos en una nueva noche, en un nuevo programa. Qué semanita venimos teniendo y hoy muy especial porque 2 de abril hoy recordamos, homenajeamos a los caídos en Malvina, los veteranos que fueron a pelear por la patria, que dejaron su tierra, que dejaron a su familia, a sus viejas, a sus novias y fueron a pelear y a defender a la patria argentina, a cagarse de frío, a cagarse de hambre y a dar la vida por la bandera. Así que hoy el programa va dedicado a todos ellos y a sus familias. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Hoy acá no está el Tano, el estudio mayor de la radio en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, pero nos va a estar acompañando igualmente vía comunicación por Skype, al igual que todos mis compañeros. Así que voy a empezar a saludarlo. Primero le doy la bienvenida a quien habitualmente está al mando de este gran programa, Tano Hernán Santarciro. Placer de saludarte. Buenas noches. Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, a ver, empieza a cruzarse la información vinculada al fútbol, al destino, que nos depara en no solamente nuestra vida cotidiana por el coronavirus, por la salud, por la cuarentena, sino también nuestra vida laboral. Acabo de hablar con una persona y me alertó sobre algo y directamente hago otro llamado con otra persona y coincide plenamente en lo que me dijo la primera. Los dos tienen vinculación directa con Conmebol. Me dicen que la Copa Libertadores de América, que no nos importa a nosotros, se va a jugar prácticamente en las mismas fechas, pero el año que viene. O sea que River tendrá que jugar los cinco partidos que iba a jugar, los cuatro partidos que le quedaban por jugar en este año, más o menos en una fecha parecida, pero el año que viene. Y que se van a postergar los compromisos de Conmebol, de Copa Libertadores de América y de Copa Sudamericana. O sea, queda nulo lo que dijo Domínguez de que empezaba en mayo. Ayer tenía la información y hoy, claro está, no tenía por qué inmiscuirme en volver a preguntar, porque ayer había hablado con alguien que tiene línea directa con la Asociación del Fútbol Argentino y me dijo, Tanito, prepárate que para de mediados a finales de mayo o en su defecto a principios de junio, vas a empezar a relatar nuevamente al millonario por el fútbol local. Ya sea la Copa de la Superliga, el campeonato local o la Mar en coche. Eso no se sabe si se reanuda la Copa de la Superliga, empezaría desde la fecha número dos con River. Perdóneme, me dijo a puertas cerradas. No se sabe si con sintonía monumental adentro, con sintonía monumental afuera. Esto quiere decir, no sabemos si únicamente van a ir todos aquellos que son únicamente de la televisación que ha pasado en los derechos o todos los periodistas en general únicamente, seguramente, mermando en la cantidad por medio. Después de lo que me acaban de decir con respecto a la Conmebol, yo no creo que se juegue el fútbol local. ¿Cómo haces para jugar el fútbol local si se posterga lo importante que es el fútbol internacional? Está bien, alguno me podrá decir, no, pero acá controlamos todo, si la cuarentena se sigue prolongando y hay poca cantidad de muertes, si hay poca cantidad de infectados. Y nosotros podemos jugar sin ningún tipo de problema en el fútbol local. El peligro es el fútbol internacional, en donde vos tenés que viajar a Ecuador. Suponte que te toque Guayaquil, que está pasando por un momento dramático, le dicen la Italia de América. Hemos visto muchos videos en el estado en el cual la gente se muere y directamente los creman en la calle. O sea, están pasando por un momento delicadísimo. Bolsonaro que no le importa nada y que va contra las normas de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y tantos otros países que juegan estos torneos internacionales y que en definitiva vos tenés el riesgo cada vez que tenés que viajar, no solamente nosotros que vamos a cubrir, sino los jugadores y todos aquellos que acompañan al plantel. Pero yo lo veo complicado. Yo no sé si se arranca con el fútbol local sin que haya fútbol internacional. Lo veo complicado. Y si se va a parar la pelota, mamita al año que nos espere. No estoy hablando de nosotros, ¿eh? No estoy hablando del fútbol, de nosotros y nada por el estilo. Si se va a parar la pelota es porque verdaderamente se para todo. O sea, ya está todo parado. Pero si se para la pelota, se para todo de verdad. Imagínate que si no va a haber un espectáculo de fútbol, no va a haber espectáculos musicales, no va a haber nada en donde haya acumulación de personas. Vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar. Sí, va a haber que esperar. Pero ve un año bravo. El lunes hablamos con Bancioni, el miércoles hablamos con Matías Jesús Almeida, y hoy tenemos a alguien que ya está enganchado con nosotros, Carlos Carbonero, que jugó en River en 2013-2014, que fue campeón del torneo final de ese año, también de la Copa Campeonato. Le damos la bienvenida a Rock y River. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, gracias por la invitación. Y un saludo para todos ustedes y los oyentes. Carlos, ¿cómo es tu actualidad contractual? ¿Cuáles son las condiciones de tu pase? Contame un poco de la realidad en estos últimos meses. Bueno, desde que me regresé de Argentina, de mi último club ferro, quedé libre. Y nada, he estado entrenando con la gremiación de acá, de Colombia y a la expectativa de que Dios quiera pueda salirme algún equipo y poder seguir brindándole alegrías al equipo donde vaya. Y por mí no. ¿Por qué no jugaste ningún partido en ferro, Carlos? Sabes que esa misma pregunta me la hago yo, porque no tuve ni un minuto. Pero estaba como para jugar. Sí, lo que me dicen después de todo lo que me enteré, porque tú sabes que en el fútbol, el último que trae el jugador, era que supuestamente no estaba en condiciones para jugar. Creo que estuve entrenando a la par con mis compañeros. Me puse a punto. Solo esperaba la oportunidad y no se me dio. Desafortunadamente, a mí se me sale de las manos qué pasó en el interior conmigo. Pero bueno, ya eso es pasado y ya hay que olvidar eso. Carlos Andarcillo, te escucha Carlos Mario Carbonero Mancilla. Carlos, querido, buenas noches. Bueno, gracias por este rato. La verdad que quedan pocos jugadores de tus características, ¿no? Ese carrilero nato que se mueve como un volante con proyección, con llegada al gol. Es más, hoy se conmemora el día en el cual el gol le convertís, si mal no recuerdo, a Aníbal Solvoy de Rosario en el Estadio Monumental. Fue un 2 de abril que convertís un tanto para que River le gane al Deproso en un partido trabado en el cual a River le costó que llegaba después del Ramirazo, después de ganar al rival de toda la vida y que seguía encaminándose hacia el título, el último que River consiguió en condición de local. Una vida futbolística rara la que te ha tocado. De ser un pilar fundamental en la Selección Colombia del 2014 y en el Mundial, de ser un pilar fundamental del River campeón del fútbol local a luego prácticamente ir desapareciendo del fútbol. Sí, yo creo que igual me tengo que dar gracia a Dios porque afortunadamente al Sol de hoy creo que me tiene vigente. Obviamente han sucedido o han pasado estos años cosas como la lesión donde eso te aparta un poco. obviamente el fútbol y la vida va pasando y lastimosamente no tuve una buena recuperación y eso me costó un poco. Pero creo que las cosas que que he vivido en estos últimos años creo que tengo que estar agradecido porque la mayoría de jugadores a mi edad creo que toman la decisión de no no jugar más o el destino le juego una mala pasada y creo que yo todavía me siento con con la fuerza y las ganas de de seguir jugando al fútbol, ¿no? Juancito, hubiera antes eh antes antes cuando eh estaba deprimido que no podía jugar pensaba muchas locuras pero creo que Dios me ha dado esa fortaleza para para seguir adelante. ¿Te arrepentís, Carlos, de haberte ido a a Europa? ¿De haberte ido a Italia? No, creo que no me arrepiento porque eh era un sueño que que yo me había atrasado obviamente eh el club donde donde estuve que fue River Plate me 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 brindó esa 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 manera de mostrarme y de poder cumplir ese ese sueño de jugar en el fútbol europeo creo que lo cumplí a cabalidad lastimosamente como te digo la lesión me afectó muchísimo y bueno tuve un tiempo largo para para recuperarme dale lugar a Juancito Viela quien ha trabajado en la producción de esta nota Gaby te escucha Carlos Calvonero Juancito ¿qué tal muchachos antes que nada muy buenas noches qué tal Carlos buenas noches para vos eh y si también quiero ir en este sentido en esto último que vos contabas de la depresión digo es un problema tengo entendido que te golpeó y mucho allá por el año dos mil dieciocho vos me corregirás Carlos si no es así eh pero fue en un momento en el que vos golpeabas puertas de clubes colombianos sobre todo no no sé cuántas puertas habrás golpeado ofreciendo tus servicios hasta incluso poder jugar gratis y te las iban cerrando digo cómo fuese ese momento cómo lo pudiste sacar adelante quiénes te ayudaron eh quiénes fueron claves justamente para que vos tan joven no tomes la decisión de de dejar tu carrera futbolística sí buenas noches eh muy buena pregunta creo que estás eh sí más o menos por el año dos mil dieciocho que que fue que toqué muchas puertas y obviamente hasta me ofrecí jugar gratis por por una oportunidad y y mucha gente me dio la espalda creo que fueron momentos duros que que hasta pensaba en ese momento ya eh dejar el fútbol y y creo que Dios sabe cómo hace sus cosas eh llegó eh el nacimiento de mi hija mi familia me siguió apoyando y creo que ahí eh se volvió a ver una lucecita donde eh el Deportivo Cali me me brinda eh la oportunidad de 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 jugar con Gerardo Peruso y bueno otra vez sentí esa alternativa de de volver a luchar de de estar bien para para seguir en en el ambiente del fútbol obviamente Dani Dani Pérez Alviero te escucha Carlos Carbonero eh ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal Carlos? Bueno te quería eh me había quedado siempre una duda sobre todo por estas cosas que vos estás eh comentando eh acerca de lo que pasó en Ferro porque siempre se habló en los medios eh la poca información que había acerca de que tenías muchos problemas físicos eh ahora eso eh lo lo confirmás es es la razón que que por ahí vos no pudiste llegar a debutar siquiera no la verdad tú o sea si tú eres el dueño de una empresa y ves que una persona tiene eh problemas físicos tú crees que la vas a contratar o o o algo así creo que le vas a cerrar la puerta obviamente eh a mí se me firmó el contrato eh me cambiaron las condiciones y así mismo acepté entonces eh son cosas que a uno se le salen de las manos ¿no? donde eh qué sé yo los problemas que he tenido de lesiones obviamente van a saltar en una en uno de asambles médicos y y no hay que ocultar eso eso es normal entonces creo que se agarraron de muchas cosas donde eh no o sea no fueron leales conmigo yo sí lo fui con ellos entonces lastimosamente siempre el jugador es el el malo el que hace todo mal pero también hay que mirar de la parte de adentro ¿no? igual como te digo voy a estar agradecido con el club con los compañeros que ellos saben de la manera que el tiempo que estuve ahí como me comporté como me vieron y y esa es la única reseña que que tengo de mi paso por por ferro ahora Carlos es es una situación muy particular porque vos un futbolista de 29 años que jugó un mundial que fue campeón en River que fue campeón en esa época dorada de Arsenal que jugó en Europa y y hoy estar pasando esta situación me imagino que no debe ser nada fácil y vos ¿qué pensás? ¿a qué atribuís esto? poniéndote en la cabeza de los dirigentes en este en este momento ¿por qué vos crees que ellos no te quieren contratar a vos? lastimosamente como te digo hoy en día los médicos o los doctores de los de los clubes siempre te hacen una una prueba médica se llama resonancia X o Y emotivo ¿no? y ahí te puede saltar millones de cosas si te sale la rodilla esto lo otro vas a pegar un salto en el grip un salto por lo que sale ahí entonces pienso yo que que a raíz de que no he tenido la continuidad y obviamente voy a un club donde me van a hacer una resonancia o tal cosa y va a saltar algo se va a alarmar entonces creo que más que todo por eso obviamente en el fútbol se dicen muchas cosas se hablan entre clubes de por qué Carlos no juega esto lo otro eso lo sabrán ellos que comentarán entre ellos y uno solo trata de de ver el fútbol y de jugarlo no dentro meterse en cosas de directivos y creo que eso es lo que me ha afectado un poco le doy el pase a mi compañera Marcela Calandra para que le pregunte a Carlos Carbonero buenas noches Gabriel y también a todo el equipo de Rock y River también a los oyentes que están del otro lado y buenas noches al entrevistado de hoy Carlos Carbonero ¿cómo estás? hola buenas noches gracias por la invitación quería consultarte te llevo a tu salida de River mediados del 2014 que fue muy charlada yo estaba buscando algunas declaraciones y veía cómo salían en los titulares que vos no te querías ir en ese momento y que te habías convertido en hincha de River pero a su vez salió al cruce en ese momento Donofio a decir que estaba que no le mintieras al hincha de River que estaban presionando para que te fueras a Europa ¿esto fue así? ¿qué pensás de esas declaraciones de Donofio en ese momento? no en su momento creo que la verdad surgieron muchas cosas donde como te digo siempre el jugador es el perjudicado yo creo que traté siempre de ser leal en donde estuve de dar lo mejor de mí de dejar siempre las puertas abiertas la verdad que yo quería cumplir mi sueño en ese momento hubo cambio de de dirigencia donde llegó Donofio y Enzo Francesco donde yo ya daba por o sea por cumplir mi sueño a Europa y entonces ahí no hubo una comunicación tomé la decisión de que quería cumplir mi sueño ya lo que salió a decir Donofio creo que un poco sí me afectó porque habían clubes donde querían contar con mis servicios y a raíz de lo que salieron a decir en los medios se me cerraron algunas puertas pero creo que logré cumplir mi sueño y y nada Donofio a la dirigencia que que está siempre lo mejor Gonzalo Salaberrieta buenas noches bienvenidos podés preguntarle a Carlos Carbonero a ver si nos escucha Gonza si no vamos con el Tano Tano vos estás ahí ¿no? estamos hablando con Carlos Carbonero que jugó en River en 2013 o 2014 que fue campeón ¿recordás tu paso por River? imagino con mucha felicidad es el mejor club donde te tocó estar en tu carrera ¿cómo lo recordás? No yo creo que es una una dicha y una fortuna haberme tocado jugar en en River creo que es algo inexplicable perdón porque uno uno de los mejores equipos o clubes de la Argentina es River y haber pasado por ahí y haber quedado campeón es una cosa maravillosa y vivir lo que es el ambiente de River su gente su hinchada la parte de adentro es muy emocionante ¿no? y dos caras de la moneda como se dice cuando llegué me costó un poco adaptarme y ya después adaptado con la ayuda de del cuerpo técnico creo que me pude adaptar y así fuimos los que llegaron en ese momento Gonza dale vos bueno yo no lo estoy escuchando a Gonza bueno Carlos ¿cuál es el gol más lindo que te tocó hacer en River? yo recuerdo dos y tengo en la mira dos pero a ver si vos te acordás y me decís cuál es el más lindo que te tocó hacer si no yo creo que uno que que jugamos en cancha de de Olimpo pienso que recuperó una una pelota ahí en campo de ello en gancho con derecha y con la izquierda la ubicó al otro palo el portero si ese es lindo y después recuerdo uno con uno con Racing también exacto ese te iba a decir el de Racing también me acuerdo mucho que fue un partido de de infarto donde estábamos peleando ahí el torneo y ese día chichizó la ataja el penal y bueno la alegría en ese momento ¿vos lo escuchabas a Gonza Carlos? no 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 lo escucho bueno y ese River fue pionero en una época en estos últimos años en el que el club millonario empezó a ganar todo después llegó Gallardo ¿qué tenía ese River de 2014 que empezó a ganar todo y en el que vos estabas y salió campeón? no yo creo que Ramón Díaz y Emiliano y su cuerpo técnico creo que nos ayudaron mucho porque llegamos a muchos lugares nuevos donde teníamos que conocernos y adaptarnos a lo que a lo que quería River porque es exigente y más por lo que había pasado antes ¿no? entonces teníamos esa esa presión pero Ramón nos bajaba esa presión nos ayudaba muchísimo y creo que fue un grupo donde todos tiramos para el mismo lado y y se logró el objetivo que era salir campeón y y ahí para para acá vinieron muchas cosas para para River vos recién lo nombraste a Emiliano Díaz el hijo de Ramón y en declaraciones hace hace unos días dijo que él que tenía como que dar un plus tenía que demostrar más porque muchos pensaban que él por ser el hijo del entrenador era era un poco especial vos que lo viviste en primera persona ¿qué incidencia tenía Emiliano Díaz? ¿cómo era él como ayudante de campo en ese equipo? no yo creo que la verdad nunca había visto una persona que 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 se empeñara tanto en la evolución de su grupo siempre estaba ahí al tanto de de todo de los videos de de del mecanismo de de encarar cada partido creo que Emiliano siempre notaba las herramientas para para saltar al terreno del juego y hacer las cosas que que hacíamos ¿no? entonces creo que influyó mucho y bueno lo lo está demostrando las diferentes partes que ha estado con Ramón Díaz ahora sí Gonzalito se la guerrieta ahí te escucho perfecto Tano ahora sí ahora sí bien perfecto esto de que tenemos que tratar de hacer una conexión vía Skype estamos los cuatro enganchados por esta línea y únicamente Gaby en el estudio por recomendación de la radio claro está para tratar de evitar el contacto la cercanía etcétera por por este coronavirus que nos está azotando a todos a todos los del planeta ¿no? ¿cómo se está viviendo? ¿estás en Bogotá en Colombia? Hola buenas noches no estoy en Cali y la verdad como tú dices nos está estancando un poco este este virus y obviamente acudiendo a todas las precauciones posibles para que esto pase lo más rápido posible por suerte digo pudiste hacer una diferencia económica como para ahora poder esperar la posibilidad de algún club sí creo que como te digo donde estuve siempre traté de de mirar lo futbolístico ¿no? no traté de de mirar lo económico obviamente creo que mi pensamiento siempre fue ir a un club o a los clubes que estuve a demostrar mi fútbol independientemente de de lo económico entonces creo que gracias yo he contado con esa posibilidad de ahora poder estar tranquilo y obviamente a la espera de de un club dale rienda suelta al resto de los compañeros Gaby sí quedó pendiente la de Gonzalo se la verrieta hola Gonzá hola Gaby hola equipo un abrazo grande para todos hablaba con con la mente no pensaba en el paso de Carlos Carbonero por River y le quería preguntar a Carlos qué es lo que le quedó o en realidad qué es lo que le aportó justamente Ramón Díaz ese equipo la experiencia de jugar en River que no es poca cosa imagino que habrá sido el paso más importante de de tu carrera futbolística Carlos hasta el momento pero qué herramientas te te dejó River en qué mejoraste desde lo mental y desde lo futbolístico en tu paso por el conjunto millonario hola buenas noches sí creo que yo eh estando en Argentina obviamente había pasado por estudiante por por Arsenal y obviamente por por River y tenía que eh adaptarme obviamente sabiendo que ya estaba adaptado al al fútbol argentino pero tenía que adaptarme al al ambiente de River a a todo lo que se vive eh en el ambiente de de River entonces creo que al inicio eh me costó me costó un poco obviamente como te digo con la ayuda de Ramón Díaz y y los compañeros su su cuerpo técnico creo que eh gané mucha madurez mucha mucha confianza eh muchas ganas de ganar de de siempre eh trabajarme de la mejor manera por por luchar por un puesto y a ayudar a mi compañero eh desde donde me tocara entonces creo que eh aprendí muchas cosas en su momento también me recuerdo que que al inicio me costaba mucho y tuve la 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 necesidad de buscar ayuda de 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 Rosé de 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 Rofé perdón de el psicólogo y recomendado pero entonces creo que también me me ayudó muchísimo Dani Carlos el con la cuestión del coronavirus te estás entrenando estás con la esperanza que una vez que pase puedas incorporarte a algún club sí ahora mismo me estoy entrenando desde mi casa obviamente con un entrenador personalizado que que me manda eh las recomendaciones para para hacerlas en casa eh venía entrenando en la agresión también a la expectativa de de buscar un club y desafortunadamente llega este virus pero siempre con con la ganas de de seguir trabajando para Dios quiera en una otra oportunidad de 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 estar en un club Juancito Juancito Bielac bueno Carlos justamente estamos más o menos en tu paso por River eh un paso exitoso que recordás de la gente del del trato del día a día ya sean los entrenamientos ya sea por supuesto dentro de la cancha que recuerdo tenés del hincha de River que la verdad siempre por lo menos te sostuvo vos el el campeonato que River gana con Ramón Díaz que ganan ustedes con Ramón Díaz mejor dicho eh eras una pieza fundamental y creo que la gente así te lo demostró o no el el cariño estuvo bastante presente sí creo que buenas noches creo que eh o sea decirte que no tuve apoyo creo que eh no sería justo de de mi parte creo que de que llegué obviamente el club como te digo te exige eh siempre estar al máximo obviamente River eh venía de 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 conseguir cosas de de estaba urgido de buscar un un campeonato eh obviamente como te digo la adaptación a River cuesta un poco pero eh creo que eh ayudó mucho vuélvite Ramón Díaz para que eh Carlos Carbonero y y los que llegamos pudieran dar ese 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 plus y aportarle a a a a a a los compañeros para lograrle el el título ¿no? y con la gente creo que eh siempre voy a estar agradecida y creo que el día de del último partido se lo dije en una entrevista que que a River lo voy a llevar siempre en el corazón y y yo lo veo y y soy un hincha más creo que me encanta como como juega River y como lo está manejando Gallardo y justamente recién hablaste de Ramón después de Ramón inmediatamente viene Gallardo ¿te quedaste con las ganas de que te dirija Marcelo Gallardo con todo lo que eso significa en el mundo River y la otra también que tengo es si actualmente vos te hablás ya sea con Carrascal con Borré o con Quintero que son los colombianos que están hoy en el plantel ¿tenés comunicación con ellos? bueno en cuanto a a la llegada de Gallardo creo que es un privilegio de de que también lo 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 un jugador lo dirija a no le un jugador con tanta trayectoria y ahora lo está demostrando como como técnico como como le Gallardo creo que hubiera sido un privilegio eh uno los a los compañeros que que dirige que dicen que Gallardo te te exige te te saca lo mejor de ti para para explotar entonces creo que eso es lo que uno necesita ¿no? como jugador y él lo lo sabe que 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 fue jugador que es lo que necesita uno para 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 demostrar las las condiciones estamos hablando con si dale dale no creo que solo lo sigo por televisión no 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 tengo comunicación con con Juanfer ni con Carrascal ni con Borré obviamente si una vez me crucé con Borré cuando estuve visitando el Deportivo Cali y no muy bien siempre deseándole lo mejor Carlos ¿conservás algún amigo de aquel plantel del 2014? no la verdad es que como te digo uno o en este caso cuando te pasan o suceden cosas como elecciones y que te apartan un tiempo de de fútbol todo eso va cambiando la comunicación esto lo otro la verdad no no volví a tener ningún contacto con ellos ni ni por las redes ni nada porque no no tengo redes sociales ojalá Dios quiera pueda volverlos a a encontrar a saludarlos sea en un terreno de juego o por fuera creo que me sentiría muy muy contento si que te hiciste hincha River me viste al Ramirazo imagino que estuviste pendiente del partido del 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu si la verdad estuve muy pendiente pensé que que River iba a a ser campeón que lo lo venía demostrando en en todas las terrenos de juego que que jugó sea de local o visitante y y los dos últimos partidos creo que fueron los los más difíciles donde defensa y y talleres creo que o Atlético Tucumán perdón de le 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 estrabó ese ese título y bueno Boca la tenía más fácil porque estaba de local con su gente y bueno así pasó Carlos con respecto a tu paso por la selección colombiana como recordaste ese momento y porque no también hablar un poco de qué recuerdo qué enseñanza te dejó Peckerman no creo que fue una linda experiencia yo siempre cuento de de cómo llegué a a la selección de Peckerman donde venía haciendo un buen campeonato con River terminé en buena forma con River y y y sólo se hablaba que si esperaba un llamado a la selección y yo todo decía que que trabajaba para algún día ser tenido en cuenta porque con Peckerman nunca estuve ni había estado en un amistoso ni nada y mira cómo es la vida que yo ya estaba de de vacaciones prácticamente había iniciado dos o tres días de vacaciones cuando se me da el 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 posible llamado de entre tres opciones que que tenía Peckerman me escogió a mí entonces creo que muy contento nunca se me va a olvidar esa otra parte de mi vida futbolística y y siempre lo recuerdo con con como un mayor logro de jugar un mundial para mi selección y aparte en ese mundial le fue muy bien a Colombia llegó a cuartos de finales Carlos ¿cómo lo viviste? claro o sea no fue de casualidad porque creo que todos venían en un nivel muy altísimo jugando la mayoría de partidos en su llegar yo por primera vez de una mundial y rápidamente adaptarme creo que se ve que había un muy muy buen trabajo de de Peckerman me recibió muy bien entonces también su staff técnico entonces creo que fue muy muy lindo estar en en ese mundial que que se hizo cosa muy muy buena Carlos me interesa si te quería consultar Carlos la experiencia de jugar el mundial es definitivamente como dicen muchos jugadores lo máximo que pueda aspirar un jugador sí yo creo que la verdad jugar un un mundial para tu país o sea es una cosa que imagina tu mundial está cuatro años y y tenés que el fútbol va evolucionando cada día y cada selecciones en este caso complicadas como Argentina las eliminatorias Chile Bolivia Ecuador y y se te hace más difícil clasificar a un mundial entonces creo que un jugador estar en su selección que que esté en su club y lo llamen a un amistoso a hacer un microciclo con la selección creo que y jugar un mundial eso es único ¿Sabes que en qué quería focalizar Carlos volviendo a a tu paso por River en cuanto llegaste a la institución más allá de lo que vos podrías saber por videos por información que te han aportado por lo que vos mismo podrías haber buscado en internet o hayas visto en la televisión cuando llegaste a River ¿qué fue lo que te indicaron para hacerte darte cuenta qué es lo que significa River en la Argentina en Sudamérica y en el mundo y si hay algo que te haya sorprendido de todo esto hablando un poco de lo que es el mundo River y la importancia que tiene la institución millonaria en el mundo no creo que al llegar no más cuando son mi nombre para llegar a River en todos los medios en todos lados creo que ya uno iba percibiendo lo que lo que es estar en River obviamente la llegada aún más me acuerdo tanto que donde íbamos siempre había gente de River siempre la banda cruzada en todos lados siempre donde salía o donde cruzaran siempre un hincha de River siempre te exigía que que le metiera el domingo cosas así entonces muy 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 el ambiente es complicado y adaptarse obviamente más y ahora que que está consiguiendo muchas cosas no me lo quiero imaginar Carlos a ver hablaste al principio de de la nota sobre tu situación de que estás dispuesto quizás a escuchar ofertas obviamente de clubes estás en condición de libre si te llega a llamar el equipo de la Rivera si te llega a llamar Boca Juniors vos aceptás haces un acuerdo y vas a jugar o quizás tu paso por River en ese sentido te reservarías el hecho de jugar en Boca no la verdad creo que no no lo aceptaría porque en River viví muchas cosas y como te digo me volví hincha de River estando allí obviamente cuando estaba más chico miraba a River a Boca al fútbol argentino pero Dios me puso en River y creo que vivir eso es inexplicable y creo que no aceptaría ir a a Boca porque no o sea no estaría bien Tanito Santarsino tenés una más yo te había preguntado por Madrid y no me habías entendido me hablaste más que nada de la finalización del torneo digo si viste el partido de Madrid la final de la Copa Libertadores lo escucho muy bien lo escucho muy bien a ver ahora Carlos me escucho mejor si ahora si ahora Carlos si digo si viste la final de Madrid del 9 de diciembre en Santiago Bernabéu porque antes te pregunté y y no me terminaste de entender y me respondiste sobre la finalización del campeonato digo si viste la final más importante de la Copa Libertadores de América con quien la viste si te acordás un poco cual fue el gol de los tres que te pareció más importante si esa final la vi con con mi esposa y mi hija y no lo vas a creer que que tengo un video donde mi hija está cantando o haciéndolo lo que yo hacía cuando River hizo los goles o cuando quedó campeón como como festejaba y ella nomás tenía un par de meses de nacida y creo que eso es lo lo lindo de esto ¿no? de que de que de que tú siendo hincha de un equipo lo puedas demostrar y que tu hija también lo sienta es hermoso ¿tenés para mandarnos ese video por Whatsapp? sí sí ahí ahí lo tengo ahí lo tengo dale por favor si podés mandarnos así lo lo adjuntamos a a los títulos que vamos a publicar en las redes sociales por mi parte la última Carlos allá sos hincha del Deportivo Cali sí acá soy hincha del Deportivo Cali el Deportivo Cali y no me respondiste ¿cuál te pareció el más importante de los tres goles? el de Quintero por por haber sido el que le da el triunfo a River el del Piti Martínez porque ya sellaba que River iba a ser campeón de la Copa el de Prato por el empate todos aquellos que estábamos en el estadio ahí percibimos que River podía llegar a dar la vuelta no yo creo que el del empate porque te da un plus y obviamente River se montó de lleno en el partido y ahí viene el gol de Juanfer y obviamente el de Piti Martínez donde Boca no lograba encontrar no lograba encontrarse y bueno ahí desafortunadamente para ellos y afortunadamente para River que quedó campeón Gabi por mi lado ya estamos bueno Carlos te agradecemos mucho realmente por tu tiempo te mandamos un saludo muy grande y deseamos realmente que puedas encontrar un club que pueda demostrar tus condiciones y que Dios te haga las puertas en un nuevo camino la verdad la verdad que muchas gracias por estar pendiente de mí me agradó mucho la nota y bueno un saludo para todos ustedes para la gente de River y por estar pendiente y por estar pendiente y ser cuidante un abrazo carrito y esperamos el video que nos está parando un poco esperamos el video como dijo el Tano pasó Carlos Carbonero ahora ahora podremos pasó Carlos Carbonero por el aire de FM Concept 95.5 por Rock y River Tanito estamos llegando al final del programa algo para para agregar e irnos en esta noche de jueves un poquito lo que lo que habíamos conversado informado de acuerdo a al posible futuro del fútbol al posible futuro de Sintonía Monumental y también de River así que bueno quedará esperar para todos aquellos que tienen Twitter vean el video que subí de un bombero de Tortuguitas mostrando la gran cantidad de barbijos que nos sirven para nada aquí Valeria Mera en Rocky River explicó que los barbijos son para únicamente los infectados bueno este bombero mostraba que hay poquitos barbijos que sirven el resto hace que las partículas salgan entonces no sirven absolutamente de nada y bueno y seguir tratando de de prevenir la mayor cantidad de contacto posible tratar de seguir estando en casa y tratar de higienizarse continuamente los calzados con un trapo con la bandina las manos y bueno y tomar la distancia si es que uno debe salir con las diferentes personas Gabrielito Velardes un gran abrazo nos reencontramos dios mediante mañana que estaremos charlando con un campeón de la Copa Libertadores de América 2015 un placer Tano saludamos también a mis compañeros Daniel Pérez Salviero Juan Bielac Gonzalo Solaberriete y Marcela Calandro que estuvieron conectados hoy en esta comunicación vía Skype y con esta charla que hicimos con Carlos Carbonero en el aire de la radio en el aire de FM Concepto 95.5 hasta acá llegó el Rock y River de la jornada nos reencontramos como dijo el Tano mañana a las 10 de la noche por acá por FM Concepto 95.5 para esta nueva nota que tendremos mañana abrazo grande quédense en casa y escuchen la radio abrazo